que podía ver claramente que había dormido con su esposa, Esteban. En este episodio del podcast, Chiquis quiso recordar algunos buenos momentos que tuvo junto a su mamá, pero principalmente quiso narrar aquellos eventos que su vida que llegó a considerar nunca se debían de tocar en público. Uno de los días más sorprendentes y tristes para Chiquis Rivera fue el 2 de octubre del 2012. La también cantante recibió un correo electrónico muy, muy largo. Este se titulaba Lights On, que quiere decir luces encendidas. Este largo mensaje lo había escrito su mamá, Jenny Rivera. Ella lo quiso titular así porque básicamente decía que ya todo tenía sentido, que las luces ya se habían encendido y ella podía ver cómo su hija se había acostado con su entonces marido. Desde meses antes de ese suceso, Chiquis recordó que su mamá se estaba comportando rara, de una forma distinta, pero ninguno de sus familiares había dicho algo al respecto. Al parecer, todos sabían menos Chiquis. Nadie le dijo nada a ella porque sabían perfectamente que Jenny Rivera tenía un carácter muy, muy fuerte. Si en algún momento Chiquis había tenido la oportunidad de hablar con su mamá, ese día se acabó. Chiquis leyó el correo electrónico cuando estaba en un restaurante, pero ni siquiera pudo terminar de leerlo porque dejó su teléfono en el piso y rápidamente se fue a la casa de su mamá. Ella quería hablar las cosas de frente. Tristemente, cuando Chiquis llegó a la casa de la conocida mariposa de barrio, ya todas las cerraduras estaban cambiadas. Chiquis no pudo entrar a la casa de su mamá. Después de varios intentos fallidos, Chiquis se tiró en el suelo y trató de llamarle a su hermana Jackie. Ella necesitaba respuestas, quería hablar con alguien, pero nadie le contestaba. Chiquis cuenta que intentó comunicarse con su mamá de todas las formas posible, pero tampoco lo logró. Jenny Rivera había cambiado su número telefónico, su correo, además de que había bloqueado a Chiquis en su cuenta de Twitter. Chiquis platica que hubo una persona quien le hizo creer a Jenny que ella sí se había acostado con Esteban Loaiza, que había sido una mujer que había llegado a su vida meses antes de que todo esto sucediera. Chiquis agregó que tiene pruebas de que los argumentos que daba su mamá fueron erróneos. La diva de la banda pensaba que según las grabaciones de las distintas cámaras de seguridad, su hija estaba en alguna habitación de la casa con Esteban Loaiza. Este fue El Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.